Y sigan zapateando al ritmo de sus amigos, erupción coaxaqueña ¡Suscríbete al canal! ¡Un saludo para Paco Santos y Arriba Oaxaca! ¡Un saludo para Julián, Memo y Pedro! ¡Y arriba San Jacinto! ¡Y eche de erupción coaxaqueña como tú sabes! ¡Y un saludo para la familia Cruz y para la familia Rópez! ¡Suscríbete al canal!